¿Qué? ¿Qué has dicho? Ojalá fuera así Somos unos mierdas ¿Dónde? ¡Oh! ¡Que hay un tío aquí! Ya no, ya no, ya no hay tío Ya sé yo que había escuchado hierbas moverse ¿Lo matáis y me da escudo? Y no lo tengo Está el peña ahí Hostia que se pilla Ya no Está muy lejos ¡Oh! Me disparó un... Se ha tirado en grita tío No puede ser Me he cargado a alguien aquí que no sabía ni lo que estaba haciendo El pobrecito Mira el es, mira el es Ahí va, ahí va ¿Cómo se van a la montaña chaval? Uno me... Ahora sí Uno me das Bien, 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 bien Me tiene uno Aquí hay uno con uno Uno arriba, uno arriba Hostia que es otra escuadrón tío Me cago en tu puta madre En serio tío Me ha rematado Me está disparando otra gente por las palas ¿Qué? ¿Qué? Ahora se ha ido, gente Estoy concentrado looteando No, 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 no Me ha matado el tonto este, capullo ¿Quién? Yo tengo 8 ¿Tú dónde estabas ahí? Matando otras 4 Pues no, se ha abandonado Este es malísimo, ¿eh? Tío, y le he salvado la vida pensando que era un colega Tío, me está dando mucha grave esto, hombre No me lo creo O sea, hay que tener muy mala suerte para comerse esa trampa, ¿eh? Cuando lo he visto desde hace años Este era el de las 4 que me he cargado Que quedaba uno Chicos, lo siento por no ayudaros Es que me estaba cargando otras 4 ¿Qué hago? ¿Me abandono o sigo? A ver que sí cuela Sigue, sí cuela Bueno, si cuela, cuela, ¿no? Claro, a ver que se cuece Que sí, exactamente Pero el francotirador me puedo quitar a gente mala Que me esté spameando del medio Está bien Franco Si fuera de la pena venta Es que me quitaría la pena venta Pero es que es un barret, ¿sabes? Mira, por ejemplo, hubieras dado a este ya con el barret Por pesado ¡Adiós! Me han quitado la... Y encima me han quitado la kill Tío Esta gente tiene algún clan No, no creo que sea... Para atrás Joder, tú Ya No tiene nada de ADRI ¿Puedo moverte? Yo me iría volando y ya está Que tiene los... Tío, no entiendo No, spamea ese que no se vaya y ya está Este es el de antes Cuidado por detrás Que estaba el tío, estoy bien ¡Buah, tío! ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada ¡Ah! ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? ¡Ah! ¡Uf! Vendá Estoy muy expuesto, tío Estoy muy expuesto ¿Viene todo el mundo por mí? ¿Por qué no te dejas la P90 Y haces el cambio con el... Con la SCAR? ¡Shh! ¿Podrías hacer... ¿Podéis callaros? Que sepa dónde están ¡Ah! ¡Toma! ¡Hostia, un agustillo! ¡A probar con su la agusta! ¡Ay! ¡No! Silencio ahora, ¿eh? ¡Ya, como te lootean! Necesito primero curarme Para que cuando muera Me dé los 50 Que malo es, tío ¡Pues chicos! Queda una scuad, ¿eh? Queda una scuad Lo que decía yo Coge el Barret ¿El Barret? Coge el Barret Y utiliza el LASCAR Como su objetivo Claro Vale Confío en vosotros, ¿eh? Buena elección Vale, mira La que se ha liado aquí En un momento, tío Te puedes hacer 18 kills ¿Tú qué es? ¿Ayudando a una scuad A ganar? Una scuad de noobs Noobs ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha fundido! ¿Noobs? ¡Fresco! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Mucho tiempo sin jugar ¿De dónde disparan? Sí, son cuatro, sí Sí, son cuatro, sí ¿Qué es? ¿Es que me hago una fortaleza aquí Y de aquí no me bajen? Claro ¡Pero vamos por ahí mismo! Y aprovecharon lo que están... ¡Oh, shit! A ver, tenías un bidonplasma ahí ¿Dónde? Atrás, atrás Abajo, en plan pegado al... Mira, por ahí, por ahí Ahí abajo Nah, no me da tiempo Caya, caya Viene el saco Creo que tengo una flanqueada Con los dos, macho Tengo que dar Pues igual solo son tres Y hay uno que está aparte Es que lo malo es que son spammers ¿Sí, ves? Sí, sí, sí Y encima va a tener uno campeando la altura Y todo Madre de Dios, tío Madre de Dios, qué le pasa Cada uno con su base ¿Cómo le campean solo a una persona, tío? A lo mejor son individuales No Y van a ser juntos ¿Y si le llego a dar vacilándome? Si le llego a dar vacilándome, tío Me había rido mucho ¿Tú crees que le rozan los huevos? Se lo verá siempre, tío Cuidado que te están haciendo ahí Que te asombies demasiado Para dispararte con el Con el francotillador Es que tengo uno en la altura, ¿sabes? ¿Crees? Sí Uy No, están ahí No, no, están ahí Es que te ha vacilado el de la altura Sí, sí, se ha ido el de la altura Venga, va Tienes dos de la izquierda Venga, va El interesante es que no sé dónde están los minis Y no tengo tiempo para hacer el mongolo Ah Ahí, ahí Míralo Enfrente Al lado del seto Sí, sí Lo que sé Lo malo es que van a... Tío, es que son muy camperos Son peores que yo Hazme cosas No tienen nada, tío Tío, la madera Que no ¿Me tengo que cargar a uno o sí o sí? ¿Se imagináis que gano, tío? Nada Pero he olvidado Es muy difícil Dale, dale Es un malo construyendo No puedes dar Se ponen ahí A hacer práctica de construcción Los cabrones Lo es ¿No? ¿Qué? No Lo tienes No ¿No...? No Lo ¿Qué pasa? Si tienes trampas, usa las trampas Recargado todo Creo que no han pasado tanto miedo en su vida A ver si nos están reviviendo el chaval ese que te has cargado Si, seguramente Dale al otro Mátalo, mátalo Joder, cabrón Adiós, a tomar un poco ¡Vamoooos! ¡Comerme un p***! ¡Jajaja! ¡Uuuu! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me pica un pezón! ¡Puta madre! ¡Me pica un pezón! ¿Cómo te los ha follado, chaval? ¡Me pica un pezón! ¿Eh? Le que existe el paraguas, hombre Como durante el pinto ¡Esta suela! ¡Puta madre! ¡Aquí está jugando ayudar! ¡Uuuuh!